Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Algunos son los estés más bajos, más bajos y más altas Y este es donde estamos llegando ¿Es será estat un gran distancia de su permanencia hasta el próximo año? ¿O será que van a tomar el descanso de la tierra en el abismo? Este debe ser uno de los mejores arenas de supporters de todo el mundo es realmente tiene una sensación muy especial es el sueño del motor y se puede ver, ya empezamos aquí siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar, está aquí ahora es Mbappé, está moviendo a través de los gears ahora el finis ¡Qué maravilloso gol! escucha, los grandes nombres han ganado sus reputaciones por precisamente la razón que hemos visto y aquí estamos en el primer momento y se ve un poco más y se ve un poco más no se hagan a eso no se hagan a eso no se hagan a eso expertamente bueno, creo que dos keepers hubiera tenido un tiempo quebrado que no se hagan a la manera no se hagan a la manera un gran veneno en el strike y una compuesta y una compuesta de la posibilidad Big ocasión Big goal Trucial lead este es lo que los fans quieren y ahora que se celebran el opener creo que quieren ver su equipo y de la manera de ganar ahora es Lampard ¡Chance! y que fue muy necesario y ahora está en el balón y ahora está en el balón y lo promete pero el balón es solo no está bien ahora ahora está buscando la cáltera ahora está Mohamed Salah y ahora está Aleksander Arnaldo que es un gran paso que se hagan a la mano que se hagan a la mano y se hagan a la mano y se hagan a la mano y se hagan a la mano un gran paso y un gran paso y un gran paso el gran paso la mano un gran paso la mano la mano la mano la mano la mano la mano ahora es Lewandowski podría ser en el balón podría ser en el balón un gran paso un gran paso por la defensa mira, su determinación necesitaba ser más que el obstáculo y no fue y no ahora es Mbappe él está aquí aquí y es en un gran paso y es en un gran paso y ha ganado y ha ganado y ha ganado no saben que ha ganado lo que ha ganado el touch antes del final es tan común la parte crítica y hemos visto un ejemplo está empezando a parecer muy confortable estamos mirando un juego muy diferente ahora el control ha sido estable ¡Tres a shot! y ha ganado y ha ganado y ha ganado me gusta verlo cuando hay un esfuerzo cuando hay un esfuerzo para llegar a la bola y mantenerlo y mantenerlo ¡Tres a shot! 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 y ha ganado y ha ganado y ha ganado ¡Tres a shot! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!